¡Suscríbete! 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 Trabajando con la unidad para las víctimas, en el punto de Crab de Patio Bonito, damos vida. Damos alegría desde el momento en que tuve una experiencia con una ciudadana en el trabajo de parto. Desde ahí comprendimos que es importante la familia. Así que tanto para ti, para mí, para tu familia, para mi familia, quedémonos en casa. Hola, hoy nos aislamos para que cuando nos volvamos a unir, no falte nadie. Seguimos trabajando desde casa por las víctimas del conflicto armado. Un saludo, Crab Patio Bonito. Hola. Las circunstancias hoy no nos permiten acompañarlos personalmente, pero hoy en nuestras casas seguimos trabajando para ustedes. Hola a todos. En este momento trabajamos desde casa. Esperamos que esto pase pronto y nuevamente estará al servicio de ustedes en el Crab de Patio Bonito. Un saludo. Mi nombre es María Paula Cuesta. Soy la profesional del servicio al ciudadano. Mi vida cambió más o menos hace cinco años cuando ingresé a la unidad para las víctimas y empezamos a trabajar en equipo y mancomunadamente para darnos cuenta que este es un trabajo de vocación, amor, respeto y profesionalismo. Donde nuestro trabajo va de mano con nuestra experiencia para actuar y trabajar para las personas más necesitadas, para que con nuestro conocimiento podamos brindarle una mano amiga y decirle aquí estamos, podemos continuar pese a todas las adversidades que han tenido que pasar. Estamos en la conmemoración del 9 de abril, día de las víctimas. Pues bueno. Que Dios te ha gustado, y entonces ¡Listo! Gracias.